Bars Ardús y Anderchel se encuentran en la serie de televisión después de la película. Los actores famosos Anderchel y Bars Ardús comparten los papeles principales en la película Leap It to the Wind. Mientras continúa la ansiosa espera por la película, se ha informado que el dúo compartirá los papeles principales en una nueva serie. Bars Ardús y Anderchel, dos de los actores de cine y televisión más populares de Turquía, se están preparando para encontrarse en una nueva serie. El dúo está leyendo el guión del nuevo proyecto de Disney Plus, Reminder. Si les gusta el guión, volveremos a ver a Ardús y Ardús y Ardús juntos. Bars Ardús y Anderchel compartieron el papel principal en la película Leap It to the Wind del verano pasado. El dúo solía declarar en entrevistas que querían estar juntos de nuevo en otro proyecto. Los famosos actores Anderchel y Bars Ardús compartirán los papeles principales en la película Leap It to the Wind. El rodaje de la tan esperada película ha finalizado. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película, que lleva mucho tiempo preparándose. El rodaje de la película tuvo lugar en Sesme y Al-Assad. Bars Ardús, que interpreta a Ege, que vive en Sesme y trabaja como instructor de surf, afirmó que forman un buen dúo con su compañero Anderchel, con quien apareció frente a la cámara por primera vez, y dijo, encarnando todas las emociones positivas que genera el verano en una geografía única, fue una película que esperamos evocará emociones agradables en su audiencia. Esperamos con impaciencia que llegue a su público, afirmó. Anderchel, que interpretó el personaje de la revista urbano Assel, expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. Estoy feliz de presentar al público el personaje de Assel en una historia que me fascinó desde el momento en que leí el guión. Completamos nuestro rodaje con un gran equipo, haciendo de cada día un placer diferente. Espero que la emoción y la felicidad que sentimos durante el rodaje se transmitan al público. Dejarlo al viento. La historia de la película es brevemente la siguiente. Dos herederos del grupo de empresas Yadman, Ege Yadk, Bars Ardús, que vive en Sesme, y Al-Assad. Y Assel Mansoy, Anderchel, que es el director ejecutivo del grupo de empresas, están cara a cara. La continuidad de la existencia de la empresa, depende de la construcción de un hotel gigante en la bahía donde Ege se instaló en Sesme y fundó una escuela de surf. Assel, que es una urbanita con todo, y Ege, que es de Sesme con todo su ser, pronto se dará cuenta de los similares que son. Lo son a pesar de todas sus diferencias. Este dúo imprudente protegerá a su empresa, a su bahía de surf o a ellos mismos.